Exposición para clases de sanidad, tema endoparásitos. ¿Qué son los endoparásitos? Son los parásitos que se encuentran dentro de los seres. Bovinos, perros, gatos, equinos, regularmente mamíferos, también en aves. En los bovinos encontramos endoparásitos en ciertos lugares muy comunes. En los pulmones pueden también habitar el hígado, habitar el rumen o el intestino delgado y el intestino hueso. Una recomendación, cuando detectamos que en nuestra finca existe una plaga de parásitos que puede que esté creciendo, se recomienda identificar cuáles son los animales más infectados y aislarlos de los demás para evitar que la infección se propague. También descartar estos animales como uso de reproducción, ya que las crías pueden heredar la debilidad hacia esos parásitos. También se recomienda demasiado un tratamiento rápido, ya que esto ataca más que todo el sistema digestivo y esto puede bajar demasiado la producción, puede bajar demasiado la salud de nuestro animal y lo puede llevar a la muerte. En los rebaños podemos notar dos grupos, más que todo en el tema de los parásitos, que puede ser un grupo de animales que son más resistentes y otros que no. Los resistentes son los animales que nosotros vemos que a pesar de que están infestados, su cuerpo no deja que esta infestación de los parásitos los lleve a unos niveles muy críticos en el tema de los síntomas. Y obviamente tenemos los que son más débiles, que son los acumuladores de parásitos, que son animales en los cuales los parásitos se reproducen demasiado, mejor dicho, pueden tener más problemas que los demás y les puede provocar demasiado daño. No todos los parásitos son iguales, tenemos varios tipos de parásitos, que cada uno ataca a diferente lado. Tenemos los nematodos, que son los gusanos redondos, trematodos, que son los gusanos planos, cestodos, que son los gusanos cinta, también conocidos así, y protozoarios, que son parásitos unicelulares. Estos son los cuatro tipos de parásitos que atacan más que todos los bovinos, sobre todo en la región que estamos, que es en el intestino delgado, podemos encontrar diferentes clases de parásitos. Por ejemplo, podemos encontrar el cooperia. El cooperia es un parásito que se ubica en el rumen y también en el intestino delgado. Se da en todo el mundo. Este parásito se puede encontrar en todas partes del mundo, pero es más abundante en las regiones tropicales y subtropicales. Es de un color rojizo. Su longitud es más o menos de 10 milímetros. Sus huevos se eclosionan 24 horas después de la expulsión en el excremento de la vaca. En el exterior se desarrolla alarmas infecciosas a los cuatro días después de la expulsión. Puede sobrevivir de cuatro a doce meses en el exterior, lo que significa que es un parásito con resistencia muy grande a estar fuera de la vaca. Este parásito cuando llega a la larva infecciosa se pega de la espada del pasto. Cuando la vaca llega y come, lo ingiere y es cuando se presenta la infección. Cabe resaltar muy bien que si una vaca está infectada y no la tratamos, ella va a contagiar a las demás, ya que por el medio del proceso de secreción de materia fecal va a contaminar las pastizales. Los síntomas que puede presentar una vaca infectada con el parásito copería es diarrea, anorexia. Obviamente por la anorexia después vamos a ver que pierde peso y va a perder un poco el crecimiento. La vamos a ver más desgastada. También podemos ver escasez de proteína en la sangre, lo que va a delitar demasiado a la vaca. Para esto se usan tratamientos. Más que todo se usan antihelmínticos de amplio espectro, como benzimidazoles o también pueden usar levamisol, que son los más usados para tratar la mayoría de los parásitos. En realidad, durante la investigación que hice de todo este tema, estos son los que se usan casi siempre, o se puede decir que siempre, para el tratamiento de los parásitos. Otro de los parásitos es el nematodirios. Es un parásito que también se encuentra en todo el mundo, pero abunda más que todo en las regiones del clima moderado. Cuando es adulto, llega a tener entre 1 y 2.5 centímetros de largo. Este parásito durante mucho tiempo no se vio como muy dañino, pero en infestaciones masivas puede ocasionar la muerte a terneros jóvenes. Se propaga y se reproduce muy igual al cooperia. También es... Sus huecillos salen por las heces de la vaca. En el exterior se transforman en larvas y también se adhieren al pasto para luego ser consumidas por las vacas. Sus síntomas, ¿cuáles son? Sus síntomas son entiritis, diarrea negra o verde oscura. Su pelo se pone un poco casposo y duro. También da apatía, anorexia, poco crecimiento, entre otros. Y la verdad es un parásito que no veríamos como ignorarlo de demasiado, ya que si comienza a ocasionar muchas pérdidas de terneros jóvenes en nuestra finca, vamos a ver eso reflejado en el bolsillo y nos va a dar grandes pérdidas de dinero. Su tratamiento también es muy parecido al cooperia. También se usan antihelmínticos de amplio espectro como el evamisol y benzimazoles. Como ya lo mencioné, estos se usan para la mayoría. Ahora tenemos los parásitos conocidos como Esotbagus sumum. Son parásitos que cuando llegan a adultos pueden medir entre 15 y 20 centímetros de longitud. Los huevecillos de esos parásitos eclosionan en las heces. Una semana después, aparecen las larvas infecciosas que como ya se ha visto en otros parásitos se adhieren al pasto y la vaca lo consume al pastar. Después de ser ingerido penetra en la pared intestinal y forma nódulos. Podemos ponerlo como si fueran unas bolitas. Donde podemos decir que comienza la etapa de crecimiento del parásito. Después de la semana abandonan los nódulos y se desplazan hasta el colon donde es ahí donde completan su desarrollo para luego pasar al intestino delgado. Son muy nocivos para los bovinos. Estos sí causan demasiado daño. Y más que todo en ovillos de dos años puede ser fatal. Los puede matar. Sus síntomas varían pero más que todo dan fiebre, anorexia, pérdida de peso, colitis y diarrea demasiado fuerte. Lo cual en un ternero joven o un ternero más pequeño puede matarlo. Sus tratamientos son las mismas. Venza misoles y lea misoles. Estos son los que ayudan a combatir más fuerte ese tipo de plagas. Último tenemos los parapistomun. Cuando son adultos tienen un cuerpo en forma de pera y tienen más o menos 13 milímetros de largo y 5 milímetros de ancho. A las dos semanas después de la expulsión eclosionan los huevecillos. Pero su forma de contagio no es o sea si es por el pasto pero tienen un proceso intermedio. ¿Qué pasa? No eclosionan en larvas eclosionan en algo llamado miracidios. Estos podemos ponerlos como si fueran una especie de de gusanitos muy chiquiticos porque pueden nadar y estos se desplazan hasta encontrar un caracol donde se meten dentro del caracol en el se desarrolla y pasan a un nivel que podemos llamar como cercarias. Luego de la maduración dejan el caracol nadan a la superficie ellos son más que todo acuáticos pierden una cola que tienen y se enquistan en forma de metas cercarias en los pastos. Luego el ganado ingiere el pasto y en el deudeo abandonan el quiste que formaron cuando se introdujeron al pasto. Se fijan a la mucosa de la de la parintestinal y de tres a ocho semanas completan su desarrollo. O sea cuando un parásito no no depende como un intermedio para su desarrollo como en este caso que usan el caracol se quiere decir que es de forma directa o sea sale de las heces se eclosiona se pega al pasto y vuelve a la vaca aquí no acá necesitan de otro servidor para su desarrollo. Este puede ocasionar síntomas como diarrea grave debilidad pérdida de peso y hasta la muerte. Hasta el momento no hay una vacuna o no hay un tratamiento. Se recomienda usar fumigantes para los pastos no dejar por ejemplo zanjas que se estanquen cerca de los pastizales ni nada de eso para evitar pues una propagación de eso y estar muy pendiente por ahí usar ciertos químicos no no sigo ni para el pasto ni para las vacas para el control de estos caracoles aunque obviamente no no los erradica pero sí da un control ya que esto puede ser demasiado grave después de terminar con los parásitos del intestino delgado vamos a seguir con los parásitos del rumen donde podemos ver que acá se comparte un parásito del intestino delgado que es el parapistomón este parásito se da en el rumen y también en el intestino delgado por lo cual si en un caso se llegara a dar que este parásito se dé al mismo tiempo en estos dos lugares sería demasiado grave para el animal pero continuando con los parásitos del rumen recargo que son parásitos la mayoría que se alimentan de sangre lo que produce por varios problemas en las en las vacas vamos con el aveo muchos con tiros cuando es adulto es en un color rojizo puede medir entre de uno a tres centímetros de longitud que para estos parásitos siempre es un tamaño grandecito los huevos se excretan por las heces como ya se ha visto en otros parásitos este no necesita de un intermediario se alliere la larva infecciosa al pasto la larva aparece a los cuatro o seis días después de que eclosionan los huevos el huésped no solamente se contagia al pastar también agua infectada a este parásito lo puede contagiar cuando está dentro él tiene un periodo de maduración completa de veinte días pero regularmente los síntomas de un contagio de parásitos internos se da cuando el parásito ha madurado y ya comienza a hacer su trabajo en esto no resulta que en esto se puede presentar síntomas antes de que lleguen a ser adultos ya que son larvas que igual que los adultos chupan la sangre este hace parte de los endopartitos que son más dañinos para los rumiantes ya que las larvas y los adultos perforan o dañan la pared mucosa estomacal para poder chupar la sangre de los vasos sanguíneos esto obviamente va a provocar una gastritis en el animal va a provocar úlceras anemias cambios grasos del hígado va a provocar escasez de proteína en la sangre ya que están ingiriendo demasiada sangre adelgazamiento y puede ocasionar la muerte si se descuida como podemos ver son parcitos que pueden provocar demasiado daño su tratamiento es hasta usar antihelminticos de alto espectro o como el albedazol fendazol o usar levamisol ya que estos pueden atacarlo el siguiente parásito es el mesistocirros digitatos este parásito tiene casos demasiados pero demasiados escasos donde se puede infectar un humano pero es posible pueden alcanzar de 3 a 4 centímetros de longitud que se está notando acá que estos son un poco más largos que los parásitos que van en el intestino delgado el ganado digiere las larvas al comer pasto infectado por este parásito el periodo de maduración de este parásito es de 9 semanas cuando llegan ya a ser adultos comienza la absorción de sangre solamente cuando ya son adultos es un gusano que se alimenta de sangre lo cual daña la pared mucus estomacal ya que ellos rompen o se hacen lo imposible para poder llegar a esos vasos y succionar la sangre puede ocasionar síntomas que pueden ser severos desde hemorragias anemia se le ve heces oscuras y además abdominales anorexicas o sea son demasiado flaquitos acá como en la parte de la barrica pierden demasiado peso hasta el momento no vemos una vacuna o un método de control contra estos animales pero se recomienda el uso también del el uso continuo de tratamientos como el albenazol o levamizol son los más efectivos durante todo ese proceso de parásitos continuamos con los parásitos llamados ostertagia ostertagia también conocidos como de la dosagia cuando son adultos llegan a tener 12 centímetros de longitud o sea es un parásito de verdad demasiado largo los adultos ponen huevos que se excretan por las heces siempre vamos a ver que siempre los huevos van a salir expulsados por las heces porque ese es el método de reproducción de la cadena de vida de estos animales una vez fuera eclosionan los huevos las larvas infecciosas se desarrollan al estado infectivo del entorno o sea son parásitos que en un entorno muy poco aseado se van a eclosionar mucho más rápidos luego migran a las pasturas donde son consumidas no es común que se infecten en los establos pero en establos donde se ve no viejo mojado mejor dicho y la vaca consume eso o el ganado se va a haber una infección no es muy común pero es demasiado pero si es muy posible cuando el parásito entra a la vaca penetra las glándulas del cuajar donde terminan rodeados de unas cápsulas que luego da lugar otra vez a unos nudos o hinchazones que son como unas frutuberancias pequeñas que se da en la mucosa dos semanas después dejan esas cápsulas vuelven al intestino o estómago se fijan a la mucosa y completan su desarrollo estos ocasionan diarrea con un olor demasiado putrido además astitis pérdida del apetito y debilidad en el cuerpo ya que causa también anorexia va a tener muy pocas fuerzas y su crecimiento si este animal está en proceso de crecimiento va a bajar se recomienda lo mismo benzimidasoles fendazol o netovimin o también se puede usar otsfendazol ahora sigue el parásito conocido como trichos tronguilus son esbeltos son de un color rojizo y son de 11 milímetros de longitud estos son los parásitos más pequeños que se dan en el rumen después de la eclosión nacen larvas infectivas a los 5 días solamente 5 días ya se puede ver como una larva que ya puede infectar una una res su método de su tiempo que se demora en ser puede podemos decir transmisor o algo así es muy rápido luego de ser ingeridos llegan al intestino delgado se entierran en las criptas de la mucosa y completan su desarrollo luego vuelven y viajan el rumen ahí es cuando comienzan todo su proceso dañino que en este proceso ocasiona entiritis gastritis diarrea estreñimiento puede causar o diarrea o estreñimiento obviamente no va a causar pues diarrea y estreñimiento al mismo tiempo porque la diarrea es que usted hace demasiado el cuerpo y el estreñimiento es que no puede hacer o sea que sería ilógico pero puede causar una de las dos causa debilitación en el animal va a causar pérdida de peso y pérdida de apetito se usan vendamilazoles como albedazol o fendazol también el levamisol que realmente son los más efectivos contra todo esto ahora pasamos a los parásitos del hígado comencemos con la fasciola hepática la fasciola hepática es un parásito que en su forma adulta tiene una forma como de una hoja es aplanado y pues tiene que 30 milímetros de largo y 15 milímetros de ancho el ciclo vital de este parásito es indirecto o sea que necesita un intermediario antes de llegar al hueso su ciclo vital es que los adultos dentro del hospedador ponen los huevos los ponen en los conductos biliares del hospedador luego estos llegan a la vesícula biliar y pasan al intestino cuando se vacía esta vesícula luego se excretan con las heces de la vaca del ganado afuera tardan de 7 a 15 días en eclosionar y eclosionan las miracidios estos como ya sé yo pueden nadar y van a buscar un caracol luego penetran el caracol donde pueden estar de 4 a 8 semanas luego cuando pasa este tiempo se desarrollan las cercarias estas cercarias abandonan el caracol y luego se fijan a la vegetación y forman algo que se puede llamar quistes luego estos quistes son infecciosos ya que poseen las cercarias también se puede llamar metas cercarias infectivas el ganado las come en su interior eclosionan de los quistes o sea si lo vemos de un punto es como si naciera de un huevecillo buscará el caracol se transformará o evolucionará luego se pegue la vegetación y luego vuelva como se meta en un quiste digamos como el huevecillo lo podemos poner así luego cuando la vaca consume vuelve a eclosionar o sea es como un segundo nacimiento luego unas horas atraviesa la para intestinal en tan solo poco tiempo y llegan a la cavidad abdominal ahí se quedan tres semanas después de esas tres semanas llegan al hígado para luego entró en los conductos biliares donde por fin van a completar su desarrollo y es donde comienzan cuando llegan ahí llegan adultos cuando comenzamos a ver problemas como anemia fiebre edemas diarrea puede causar también estreñimiento y una pérdida notable en la condición del animal para esto se usan closantel nitrocinil pero el más efectivo tratamiento para esto es triclavendazol este es el que más resultados ha tenido y el que más usan ya porque es más efectivo seguimos con el dicrocolium este parásito no tampoco es su ciclo vital no es directo es indirecto pero necesita dos intermedios antes de llegar al huésped como es su ciclo vital ese parásito pone sus huevos en la liga ya que ese parásito lo habita es por lógico luego los huevos llegan al intestino a través de la bilis y ya pues los intestinos son expulsados por las heces se expulsan los huevos pero los huevos no oclusionan sino que son comidos por pequeños caracoles dentro del caracol ya ellos si eclosionan o sea están eclosionando dentro del primer intermediario eclosionan los miracidos luego después de pasar cuatro meses dentro del caracol el expulsa las cercarias pero las cercarias están expulsadas por la mucosa que genera el caracol y es una mucosa digamos como unas bolitas estas bolitas se pegan a la vegetación pero aún todavía no son consumidas por el ganado sino que son consumidas por varias especies de hormigas estas hormigas consumen eso y luego dentro de ellas se forman las metas cercarias infecciosas unas metas cercarias se quedan dentro del intestino de la hormiga pero otras se desplazan al cerebro forman unos quistes estos quistes provocan que la hormiga vaya y se fije a la vegetación con la mandíbula prácticamente es una hormiga pegada a un pedacito de hoja de pasto ahí con toda su fuerza para cuando llegue la vaca a pasar las ingiera es normal que una vaca ingiera una hormiga dos una cantidad cuando obviamente está pasando ya que en el pasto habitan demasiados insectos sería imposible que una vaca solamente como dicen por ahí le está echando carnito luego una vez dentro en la digestión desaparece la hormiga pero liberan las metas cercarias que luego ellas se van emigrando hasta el hígado en el hígado atravesan el conducto biliar y luego de 8 a 12 semanas completan su desarrollo siempre es un poco tardado causan daños al hígado irritación a los conductos biliares les hace demasiado daño puede provocar anemia puede provocar edemas disminución de productividad del animal para esto obviamente se debe usar tratamientos los tratamientos son que se usen benzimidazoles de alto espectro como albeasol que es del más común que se está viendo allá en esta exposición o también provincia miguel provincia imidazoles como el neto mi neto bimin terminando con la exposición vamos a hablar de los parásitos que se producen en los pulmones en todo el mundo solamente está el dichocaulus viviparus pero en áfrica hay otro parásito pero solamente vamos a hablar de esto ya que es el más común y se da en todo el mundo los adultos machos de estos parásitos miden de 4 a 6 centímetros de longitud mientras que las siempre lo superan porque son de 6 a 8 o sea son más grandes estos parásitos no son expulsados al exterior por las heces ya que como son de los pulmones estos son expulsados mediante la respiración no de por sin la respiración los gusanos adultos ponen huevos en las vías respiratorias ya con la respiración ellos se van hasta la faringe donde ya son expulsados mediante la tos del bovino una vez están afuera se forman las larvas infecciosas ya cuando ellos salen pero éstas mantienen cerca del excremento de las vacas no se van a buscar intermediarios ni nada de eso pero ya más que todo habitan en un hongo que se cree crece mucho sobre las heces de las vacas este hongo se llama pilobulus es muy frecuente en las vacas son esos hongos que uno ve por ahí en las heces de las vacas cuando explotan las esporagias de estos hongos las larvas salen proyectadas o sea disparadas más o menos a 30 centímetros de distancia de las heces luego ellas ahí si se adhieren al pasto y cuando la vaca va a pasar se infecta cuando la vaca ya ingiere esto estas larvas pasan a los intestinos y luego atraviesan la par intestinal o sea se saltan a la pariente intestinal llegan a los ganglios a los ganglios linfáticos y luego se desplazan al ducto torácico del animal luego de esto llegan al corazón por la vena chocular donde ya el corazón los bombea y llegan a los pulmones ya en los pulmones ya completan su desarrollo y ya comienzan los problemas que causan una tos grave dificultad respirar luego puede causar una respiración muy acelerada unas descargas nasales pierden el apetito por perder el apetito por consecuencia en perder el peso o sea en términos ya muy graves graves pueden causar neumonía emfisema y enemas pulmonares para esto se usan obviamente benzimidazoles como el albendazol fededazol febantel o otsfendazol y también se usan los más conocidos o el otro que también es como el evamisor entonces ya con eso finalizo mi exposición espero que hubiera sido pues un poco clara por el medio de este video pues yo solamente espero que haya salido todo bien todo correcto para que yo me alegre y pues nada gracias por su tiempo al profesor le pido una disculpa por la hora de exponer ya que esta exposición ya estaba programada dos semanas atrás y gracias por la oportunidad de poder presentarla por medio de este video entonces muchas gracias por tu tiempo y espero que el tema haya sido de su agrado